Yo me voy a dar vida ahora mismo ¿Me han matado? Yo me lo he sacado, 28 pulps Quiero que te diga, me lo he sacado Espera por favor, que me están dando... Dame tiempo para que me de la epilepsia Nada, nada, nada No, 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 nada, nada, es que... Es que... A ver, estaba jugando de mientras que tú estabas en el nivel Eh, jugando Y pues eso, me ha tocado el nivel Epiléptico Creo que mis ojos están muriendo ¿Por? ¿Por? Porque me ha tocado el nivel epileptico Me ha tocado un casino Ah ¿A dónde pasa? ¿Cómo tomamos partidas? O... y modo creativo, ¿no? Ok Sí, otra de las partidas más y no modo creativo Oye, ¿cuánto ha sacado el cómic, macho? Bueno, el cómic Ay, el cómic sigue Sí, el cómic sigue Dios, ¿cuántas páginas hay, por dios? Ya está Que yo quiero las mismas, papá Ya está 12 ¡Pues coge unas parecidas! ¡Buah! Pues coge unas parecidas ¡Vamos, cracks! Coge unas parecidas y están ¡Vamos, Iván! ¡Vamos, Iván! ¡Vamos, papá! ¡Vamos, papá! ¡Vamos, papá! ¿Alguien me acompaña con el compadre? Pero claro, lo malo es que a por Wolverine. Lo malo es que solo suave que armar una arma y demás van a joder. Por eso. Es lo único malo. Al menos a por Iron Man o a por Doom o a por nadie. No hace falta que vayamos. También es verdad. Yo siempre lo digo, que tampoco hace falta que en una parte vayamos. Yo voy a ir a hacer dos agrados. ¿Es cierto? Que güey. Vamos, quita muy tranquilo. Que siempre sobrevives, así que algo tiempo. Van a un poco de tranquilidad. No bots por todas sus partes. El Alameda me has tenido antes. No sé, ¿eh? ¿Te acuerdas? No hay bots. ¿Eh? En Alameda no hay bots, que no te quejes. Eso me lo dirás tú. Solo hay uno, pero el único que hay es más opaco que pago. Ah, ya entiendo, ya entiendo. No, pero en verdad, en verdad, ahora hay un mejor jugador y el Wolverine. Mejor jugador del mundo es Wolverine. Ni Buga, ni Mongra. Ya, pero aquí Wolverine. Ni Buga, ni Ninja, ni Mongra, ni Grefg, ni leches. Wolverine es el mejor jugador de todo. Pero... Ya, es que... Eh, 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 hay gente, eh, cracks, hay gente. Buga tiene hacks, pero tanto es como que tiene Wolverine lo dudo. A ver, eh... Hay gente, hay gente, hay gente. Que yo sepa... Y vienen a por mí, no sé por qué. No sé por qué. Que, a ver, que... Han caído justo el damis iba... A ver, a ver, Buga gana Wolverine. A ver, en cuasi... Eh, eh, o sea, en un... Eh, yo creo que Buga... Bueno, es que en verdad... En cuatro segundos te... En cuatro segundos te voy a dar por lo menos ocho paredes. Chavales, tú listas que tengo. Otro, otro, otra peños, que tío, hay un montón. Yo he ido por una escopeta y ya me sirve. No, tío, estoy mortísimo. Estoy muerto, estoy muerto. ¿Pero cuánta gente hay aquí? Ah, que sí. Pero si me he ido a las minancetos, tío, un momento. Alex, te salvo. Ya estoy salvado, eh. Es que le he matado justamente cuando le iban a rematar. Track, track, track. Pero reanimad, dale, coño. Pero, es que creo que viene fantasma. Vale, mira, no me enganche. Te... Te he ido a reanimar, coño. Que no queremos perder un soldado del equipo. Bueno, ahora ya habéis cagado. Yo cubro, anda, tú reanimad. Vale, queda esos dos y ya está. Ya no hay más, gente. Tienes un tío por detrás y dos son más. Vale, excelente. Vale, imposible, crack. Yo me voy a cubrir, que no me rematen. Cuidado, tienes un loot a la derecha, eh. Vamos, 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 vamos. Crack. Qué buena, man. Quiera. Curry, man. No me da miedo los fantasmas. No tengo ningún miedo los fantasmas. La verdad que no tengo nada de miedo los fantasmas. Un arma es esto. No, no. Cuidado. Yo reanime el Ivan, güey. Vale, tú reanimé, tú reanimé. Eh, tú, que me dejes en paz, güey. ¿Cómo saben? A ver, Ivan, ¿te quieres? Eh, tío, ¿te quedas quieto o nada, tío? No, nada, tío. ¿Qué? Iván. Sí quieres matar a Madilo, pero, coño. Es que se movía solo. Sí, se movía solo a mis cojones. Lo que más es que quieres ser fantasma. Quieres ser fantasma, ya está. ¿Cómo los mates, Iván? Iván, como si... No, tranquilo, que yo lo voy a matar. No, yo no soy tan rata. Vale, vay. No, aquí no es mucho, Iván, eh. Hay gente, eh, Mart. No, si a los dos. No, si a los dos. No, 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 no. Iván, mira. Mira, Mart, 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 mira. Mira, tú que tienes alguna cosa de estas. Mira, mira. Tienes que mejorar esto, claro. ¡Hala, bestia! ¿Cómo me corras? ¡Hala, bestia! ¡Hala, bestia! ¡Hala, bestia! ¡Pero espérate que aquí hay un fantasma! Por Iván, tío, acaba muerto. Muero para convertirme en fantasma y duró cinco segundos, ¿sabes? ¡Ah! ¿Cómo te vas convertirme en fantasma? Lo acabas de... Ya, es que lo acabas de... Ya, es que lo acabas de... Ya, es que lo acabas de... Lo acabas de... Lo acabas de... Y si queda poco de access, aquí no quiero disfrutarlo, o sea... Yo tengo un vídeo en YouTube de cuando era Halloween y esto con todo tú. No puedo decir que yo estuve en esta temporada. Bueno, no ha servido para nada lo de pica, porque al final lo he conseguido un escape. Y estoy a maldita mente 30 de vida. ¿Vamos en coche o viemos la grita? En coche, en coche. Bueno, si ya ha sido... ¡Espera! ¿Y por qué lo dan dos cosas? ¿Verdad? ¿Por qué no? Eh, eh... ¡Wiii! ¡Hola, virga! ¡Hola, virga! ¡Hola, virga! No sé si vamos a salir vivos de esta, ¿eh? Pues ahora mismo la misma. ¡Ay, ay, ay! ¡Uy, Dios! Vamos, Crash. Y... ¿Qué ha pasado? No me he dado cuenta. Pues que el mar que ha dicho, el mar que ha dicho, cogemos la grita o nos vamos en coche. Yo le he dicho, ¿por qué no las dos cosas y esa misión? ¡Dios! ¡Dios! ¿Qué te he dicho, tío? ¡A la mierda! Era una misión, eso. Ah, ya había hecho. Ya, se me enamoró. Yo con que... Yo con que no tengo una deuda de verdad más sobre el nivel. O con que pille... Vale, me estoy jugando. Eh, no está haciendo caja, ¿no? Llegamos a la punta. Eh, hay las mismas personas que Fantasma. Ahora ya. Dentro del punto. ¡Eh, espera, espera! Ha recortado mitad, venga, va. No se escapa. ¡Tira, tira! Cuando explote, corre. Que a ti te vas a hacer baño. ¡Corre, Crack! ¡Que va! ¡Ahora va a jugar! ¡Ay, ay, ay! ¡Buy gente, hay gente! ¡Ale, toma! ¡Ale, toma! Espera, que tengo vendas, que tengo vendas. ¡Qué asesina, tío! Estoy curando con vendas. Cógete el botiquín. Ah, vale. Ah, vale. Sí, eso me queda 90 de vida o así. Sí, besa 75 de vida. Eso es suficiente. ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? Calamero de menos. Tengo un loot bastante malo, pero es decente. Bueno. ¡Bueno! ¡Uh! Eso da vida, eso da vida, Alex. Los calamero dan poca vida, pero no dan. Tengo a Peñuski. Ah, vale. Es un tío de verdad. Es un tío de verdad. Acá se crack. Es otaku, eh. Es otaku. Pero no me ha disparado. Es el único fallo. Hola. Hola. Y... Valido metal. Valido metal. Madre mía, ¿cómo salto? ¿Cuáles son estos los que saltan? ¿Los que hacen saltar? ¿Cuáles son? Es los saltarines. Los saltarines. Los saltarines. Hola, pantanita. Hola, lesquia. Diciéndome que te tenga cuito Yo mientras cantando ticcio Mientras que mato a un tío Yo mientras que mato a un tío Yo no sé, mi hermano sentado a mi lado Diciéndome tete que tenga cuito No sé tomar, pero yo me piro, eh, crack A casa Corre, güey Ojo, que viene Wolverine Soy Wolverine ahora mismo ¡Avión, explotate! Venga, queda un poco, queda un poco Va, 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 va ¡Es Midas! ¡Marque, es Midas! ¡Marque! ¡Te tengo Midas! Te juro por la vida que tengo el Midas ¡Vamos! ¡Vos, cracks! Como me mate el fantasma me voy a cabrear mucho Ni si te ocurres de matarme, crack Ni si te ocurres de matarme, crack ¡No sé! ¡Tenía Midas! ¡Está marido! ¡Mira! ¡Tres, crack! ¡Mira! ¡Está en la ruina! ¡Sí, crack! ¡Mira lo que estoy yo! ¿Puedo ganar la Midas? ¿Soy yo? ¡Eh, pero si me... A ver, yo estoy tirando con una escoba, ¿eh? Así que... Vale, tengo Midas aquí Tengo que Midas, ¿eh? Tengo que Midas, ¿eh? Dice un bombón, metete, que tengas mirado ¡Jodete! ¡Jodete! ¡Estoy aquí, no hay interceso! ¡Oh, la virga! ¡Oh, la virga! ¡Quiere el bot, el bot! ¡Empía! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Aquí! ¡Pero que te vea! ¡Sí, te vea! ¡Sí, mira! ¡Sí, mira! ¡Pero que te vea! ¡Pero que te vea! Vale, Alex, eh... Vale, me voy a esconder en un baño, ¿vale? Vale, me voy a curar ¡Me voy a curar! ¡Me voy a curar! ¡Tenía Midas! ¡Esto ya me ingresos de yo, ¿vale? ¿Vale? Vale, yo te me sostiene ¡Viene un pajo! ¡No! ¡No me voy a curar apartado, tí! ¡Pues un pós, tío! ¡Ah! ¿Es este? ¿Es este? ¡Ese está, tío! ¡Vale, vale, vale! ¿Ahí hay un pós, tío? Es que yo nunca tengo un batido apretado porque a lo mejor me viene un fantasma que no es Alex si empieza... Yo sé que soy Alex porque si Alex si me empieza a pegar no es Alex si no es antes a pegar es que es Alex Esa es mi culpa yo nunca... yo nunca... yo nada más ver un fantasma aprieto, aprieto una manzana que me tiene que disparar vamos me quedo quieto un momento por si... por si me saca... o si me saca o no Diciendo, metete, que tenga cuidado ¡Ese me va a arreglar! 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 A ver, a ver... ¡Ese me va a arreglar! ¡Ese me va a arreglar! Es que mira quién es Jack en el árbol ¿Ese me va a arreglar? ¡Ese me va a arreglar! Hola ¿Dónde está el maqueteo? ¡Mira! ¡Vale! Vale. ¿Vale? ¿Equí vas a la sala? ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Mírala! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¿Una bala? Es un tiro de las hombras esas. Tranquilo amigo, lo está todo controlado. He visto a mi mano sentado a mi lado. ¡Métete que tenga cuidado! ¡Ay mira el punto! ¡Me voy con la escoba! Están tienen un sonido creepy, ¿eh? ¿Este es tú? ¿Este es tú? Sí. ¿Entonces este no es tu no? Vale, este no. Digo, ¿entonces este no es tu no? Mirá, mirá, te viene un tío por aquí. Por aquí. Aquí, aquí. Aquí, aquí. ¡Mira, mira, mira! Yo me voy saltando por aquí. Mirá, te viene un tío. Exactamente es el pavo. Exactamente es el pavo. ¿Este eres tú? Sí, sí. Vale. ¡Aquí hay un montón, ¿eh? ¡Ahí dos! ¡Ahí entra! Aquí estás saltando, eres tú, ¿vale? No, 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 soy yo Este es tú, ¿no? Vale, ahí está la toma Sí, ahí está la toma Sí, ahí está la toma Sí, ves un poco atrás porque yo voy a entrar a mí y no quiero confundirte Vale, es esto Vale, vale, tú Viene un tiro, viene un tiro Por ahí, por ahí, por ahí Por ahí, por ahí ¡Una! ¡No le da el tiro! ¡Trenta, trenta, trenta! ¡El gallino! ¡El gallino! ¡Ay, Dios! ¡El gallino y la gallina tienen un pollito! ¡Hola! ¡Hola! Solo te mataré en caso de emergencia Que estará al final, claro ¡Ey! ¡Hay un tío ahí! ¿Es el que estás tras mío? ¡No! ¡Yo estoy bailando contra el tío! Creo que me voy a matar Me mató Muerte uno En modo conmigo Vale A ver A ver, vamos Vamos, Max Sí, 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 sí Vale, pero lo malo es que luego cuando me invitéis Me uno no me puedo ir a entrar Tendréis que abandonar Lo malo es que luego si vos entráis Bueno, vale, vale Luego haremos más Un... Ahora empezaremos un off-box o algo así Vale, Iván y yo Para entretenernos ¿Vale? Vale Y recuérdate de lo que hemos hablado, eh, Mar Sí, sí Vale Iván, ahora te invito Sí, sí, pero espera ¡Uh! ¡Mierda! Sí, sí, pero espera Hasta ahora Hasta ahora Hasta ahora A ver A ver A ver A ver ¡Suscríbete! 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 mal con las paredes y que tenga cuidado tranquilo mi gordo, trato controler no, 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 no Que lo niego, lo tanto controlao Vale, vale, vamos a jugar Me falta solo un fantasma y si mato lo gano Vale, vale, pues mientras vamos a jugar el 1 versus 1 fight este Vale, vamos a ir al crack Bueno, que cuando acabo la partida puedes hacer líderes que... Sí, 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 voy la gana Vámonos, he ganado Me va a 200... Vale, vale, vale No, 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 no ¿Cuántas kills? 23, pues este vídeo para Youtube, adiós